El secretario de defensa norteamericano Dick Cheney despidió al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el general Michael Dugan, aparentemente por ciertas declaraciones que hizo y que no estaba autorizado en el Washington Post. Dijo que los Estados Unidos bombardearían Bagdad en caso de guerra y su blanco sería el presidente iraquí Saddam Hussein. Lo que molestó al secretario de defensa Dick Cheney y a otros funcionarios del gobierno fue la brusquedad de Dugan en la descripción del uso masivo de la potencia aérea, en la persecución de blancos específicos en Bagdad y en otras partes de Irak, y que otros blancos serían personalmente Saddam Hussein, su familia y hasta su concubina. Esa clase de declaraciones fueron consideradas rudas y no reflejaban la posición del gobierno. Más tarde el mismo Cheney fue rotundo en su descripción de las operaciones de los Estados Unidos en Arabia Saudita y su misión. Nuestra misión, encomendada por el presidente, es disuadir una futura agresión, dijo, de defensa en caso de que fracase la disuasión y hacer cumplir las sanciones impuestas por las Naciones Unidas para subyugar a Saddam Hussein y alentarlo para que cumpla con las resoluciones de las Naciones Unidas para que deje sus ganancias mal habidas y se retire de Kuwait.